Shalom Rastafari Queremos introducir algo que de algo nos puede ayudar. Así es que empezamos con el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 verso 28 en donde Jesús Cristo nos dice el gran mandamiento y luego nos expresa el segundo dice y Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es amarás pues al Señor amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas este es el principal mandamiento continúa diciendo y el segundo es semejante a él amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos bueno donde empezar vamos a introducir lo que se puede decir como la ley del dividir el partir la mitad y el voltear nuestro creador Jehová Yahweh Ex-Jab-Her es uno y es eterno en todos aspectos él se demuestra ser eternamente capaz de expresar su creatividad sin límite sin limitación es decir que aunque todo parece ser diferente todo guarda y demuestra el mismo principio todo principalmente reflejando ser creado por él el creador siendo uno en otras palabras toda cosa que ha sido creada que es creada guarda su huella la huella de él está imprimida en todas cosas y se expresa en una manera infinita sin embargo todas cosas aunque parecen ser diferentes guardan el patrón a la imagen y la semejanza de él así nosotros sabiendo que todo viene de él aunque parezca diferente se expresan en en diferentes formas diferentes maneras diferentes tamaños diferentes colores pero el principio y las cosas principales el fundamento de la cosa creada es uno y todo es lo mismo uno de los patrones que hemos reconocido a través del cual podemos entender muchas cosas y nosotros lo vemos como como un tipo un sistema de chequeo y balanceo es una ley que encontramos en la creación en donde primeramente algo es dividido partido a la mitad y luego es volteado invertido por ejemplo la cruz es dividir o partir algo a la mitad creando dos lados y luego y luego volteando ya sea uno de esos lados o cruzando un lado al otro y creamos una cruz se establece una cruz el partir por medio y el voltear estableciendo se podría decir cuatro esferas cuatro puntos cardenales para expresar esto mejor un ejemplo sería la herencia de Yesehak y Rebeca creo que era Rebeca Yesehak sus hijos son dos la herencia solamente le pertenece a uno nacieron dos Esaú y Jacob ahora aunque bueno para empezar establecemos el hecho que la herencia fue dividida en que parió Rebeca creo que fue aunque parió cuates o gemelos no sé no sé qué sería la situación pero parió dos a la misma vez encontramos una división y el más el primogénito siendo Esaú las cartas se le fueron volteadas en que Rebeca su la madre interferió y envió a Jacob a recibir la bendición así es que no fue el primogénito el primer nacido quien recibió la herencia sino el pequeño porque las cartas fueron volteadas hubo una división y las cosas se voltearon otro ejemplo sería y disculpen si no estoy diciendo los nombres correctos otro ejemplo sería Efraín y Manase cuando José se presentó frente a Jacob a que le dé la bendición a sus hijos uno había de recibir la bendición mayor así es que vemos una división y cuando presentó José a sus hijos Jacob cruzó las manos y José se molestó y le dijo no padre este es quien debes bendecir y Jacob le dice a su hijo José yo sé lo que hago así es que una división y luego el voltear ahora para expresar esto todavía mejor aquí si vamos a utilizar la escritura porque es necesario en el libro de Levítico acerca de la alimentación capítulo 11 verso 3 dice de entre los animales todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas es decir quien tiene una división o que son partidas a la mitad las pezuñas y que tiene oh disculpen y que rumía este comerá o sea un animal limpio es quien parta las pezuñas a la mitad y quien vomite la comida y la mastique de nuevo que la voltee entonces vemos una división y una vuelta el voltear o sea porque eso es lo que hacen los animales limpios o sea bueno no todos los animales limpios pero los que rumían todo el día están comiendo y luego tienen diferentes estómagos así es de que pueden sostener alimentación pesada y esto debería ser un reflejo de lo que nosotros podemos recibir como humanos o sea tenemos el estómago para aguantar la verdad o no lo tenemos y ya que la recibimos no solamente es de desecharla sino meditar sobre la verdad y masticar masticar y si es necesario vomitar y si lo es necesario vomitar y tragarte el vómito voltearlo y para agregar a esto o sea todo tiene todo tiene esta huella de ya por ejemplo en la mitad del mundo es noche en la otra mitad es día el partir a la mitad y el voltear un día noche una mitad noche y la otra mitad día cuando en un lado es verano en el otro es bueno cuando en una hemisferia hemisferia es de una una temporada la otra mitad es de otra que más podemos decir el cuerpo humano es dividido a la mitad y de hecho el cerebro izquierdo controla la mitad del cuerpo derecho y el cerebro derecho controla la mitad del cuerpo izquierdo los ojos cuando vemos se cruza la vista de un ojo al otro y establece un tipo una X el cual podemos percibir distancia y todas esas cosas y cuando recibe la imagen la recibe al revés a través de los receptores y luego esa imagen es invertida al transferirla al cerebro o sea esto lo vemos en todas cosas y ahora queremos nosotros decir que para poder y no es la única forma nomás es algo que podemos aprender diferentes cosas a través de de este tema pero nos referimos a recibir el gran demandamiento el más grande mandamiento veamos que son son 10 los que encontramos en el libro de éxodo capítulo 20 son 10 mandamientos pero siendo 10 son 1 ahora son divididos a la mitad uno corresponde al gran mandamiento y la otra mitad corresponde al segundo mandamiento que es casi que es igual que el primero cinco mandamientos corresponden a Dios allá y cinco corresponden a la humanidad los primeros cinco a nuestro ser con ya y los los otros cinco como somos con el hombre el primer mandamiento el más grande es nuestra relación con ya oye Israel Jehová nuestro Dios uno es y lo amarás con toda tu fuerza con toda con toda tu mente con todo con toda tu alma con todo tu corazón y creo que dice que más con todo tu poder creo que es lo que dice pero son cinco detalles ah no no dice poder disculpen me confundí bueno creo que me adelanté un poco éxodo 20 diez mandamientos divididos a la mitad cinco a Dios cinco al hombre los primeros cinco corresponden al gran mandamiento los los siguientes cinco corresponden al segundo mandamiento ahora el primer mandamiento el más grande mandamiento el mandamiento principal es decir la primera ley estamos un poco sin dirección diríamos nosotros pero que así sea el primer mandamiento de todos es escuchar escuchar ahora los mandamientos y nos vamos a referir específicamente a los primeros cinco ya los está comunicando pero él los está viendo de adentro hacia afuera nosotros los recibimos de afuera hacia adentro pero existe incluso esta división la cual entonces es volteada a nosotros porque aunque lo recibimos de afuera hacia adentro es de adentro hacia afuera la manera que en verdad en verdad lo recibimos aquí está el ejemplo se escucha confuso pero es sencillo diríamos nosotros oye Israel el primer mandamiento es escuchar aunque escuchas de afuera hacia adentro es por dentro en la profundidad del alma que en verdad se lleva a cabo el escuchar el sonido viene de hacia afuera pero la relación la comunicación lo que te lo que te llama la atención lo que te toca a prestar toda tu atención a escuchar es por dentro así es que incluso en esto vemos una división y el voltear así es que no queremos decir que se recibe allá de por fuera aunque a primera vista parece ser así sin embargo es por dentro si lo tienes por dentro lo reconocerás por fuera pero bueno a continuar y que es lo que vamos a escuchar oye Israel el primer mandamiento es escuchar y fe viene por el escuchar pero el escuchar la palabra que es la palabra lo que se rumora en las calles la palabra en la calle las noticias el periódico el noticiero acerca de su palabra el señor nuestro Dios el señor uno es en otras palabras el primer mandamiento es acerca de la palabra no puede ser bueno en la palabra el primer mandamiento no puede ser apartado de la palabra está en relación de la misma biblia a eso se refiere oye cuando se diga el señor nuestro el señor uno es la fe viene por el escuchar y el escuchar la palabra del señor cuando se escucha en la calle oye Israel tú eres de Israel oye escucha Haley Selassie primero es Dios se ha manifestado entre nosotros oyes tú de Israel tu Dios es Jesús Cristo se ha manifestado uno es es un hombre cuando uno escucha esas buenas noticias uno debe de poner atención no nomás pretender que no es cierto uno esto es lo que esperamos o no es así cuando se empiezan a escuchar estas cosas entonces uno pone atención y lo investiga con todo lo que uno pueda dar porque esta es de la más grande importancia esto es la promesa que él iba a ser entre nosotros o que debemos pretender que no tiene la fuerza Dios para cumplir sus promesas o sea es tan debería de ser algo sencillo como tal sin embargo muchos dudan ya cuando escuchemos como nosotros Rastafari que declaramos Jaili Selassie primero es Dios un verdadero varón o mujer de Israel continuaría cumpliendo los cuatro requisitos que continúan amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón este es el segundo mandamiento y toda tu alma el tercero y toda tu mente el cuarto y con todas tus fuerzas el cinco ahora hemos dividido los mandamientos los diez mandamientos en dos unos correspondiendo a la relación con Dios y los segundos cinco mandamientos correspondiendo a la relación con el hombre el mandamiento principal y el segundo ahora invertimos los primeros cinco y encontramos la manera de obtener a ningún otro Dios más el verdadero empecemos no con con no tener otros dioses pero empezamos con lo que es el mandamiento número cinco porque hemos volteado el orden la división y ahora la vuelta y veamos aquí libro de éxodo capítulo veinte verso número nueve creo que es no número ocho acuérdate o acórdate haz del día del reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó para recibir al verdadero Dios empiezas con el sábado ¿qué significa el séptimo día? es el día de reposo descanso ¿por qué descansó? tal vez porque se manifestó es una obra cumplida es una perfección es la promesa guardada es el pacto manifestado es Jesús Cristo tomando en él la persona del hijo del Dios viviente es Dios tomando tabernáculo o tomando en él cuerpo humano es el descanso la manifestación la cual porque oyes hoy Israel oye se ha manifestado tu Dios la profecía es cierta la profecía ha sido cumplida la promesa ha sido guardada hay descanso descansa ten shalom ten paz tu Dios es fuerte para guardar la promesa Shiba Seba 7 significa perfección pacto trabajo completo o sea libro sellado confirmado lo logró se manifestó entre nosotros él es uno es uno de nosotros es uno entre nosotros ahora continuamos con el segundo mandamiento del o sea después de dividir y voltear los primeros cinco y obtenerlos en su orden correcto ahora habiendo recibido esto entonces no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano porque has visto que la profecía es cumplida que guardó su promesa que se manifestó que la obra es perfecta que el pacto ha sido guardado que hay reposo que hay shalom que hay descanso en que él es el verdadero Dios habitando entre su gente ya que sabes esto no toma su nombre en vano porque entonces ves el espíritu que da vida al pacto en el nombre la primera fuerza de la trinidad he aquí sin Jaili Selassie primero no hay trinidad solamente ilusiones y vanidad a la imagen y semejanza de la corrupción que el hombre se quiere imaginar y dices he aquí el nombre real no solamente digo oh el Dios el Padre celestial pero no esperas que realmente exista un Padre en la tierra no dices oh Yahweh el quien es el que es Dios pero tú no piensas en vanidad oh pero en realidad no va a ser nadie es falso o sea nomás así se le dice no 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 guardas su nombre en vano lo guardas en verdad porque se ha manifestado él él quien es el que es Dios Jaili Selassie primero o Jesús Cristo pero no nomás dices oh sí el que es quien es Dios pero en realidad no va a ser nadie porque el nombre nomás es un hombre y no es no es cosa seria ahora el tercer mandamiento es no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos en esto guardas sus mandamientos ha recibido que se manifestó el Shabbat el séptimo día la perfección la obra cumplida la creación creada ahora no tomas un hombre en vano porque sabes que es verdad y que es en espíritu y en verdad y luego por esta razón no te inclinarás a nadie a ningún Dios falso porque has visto al verdadero y ahora puedes cumplir el segundo mandamiento que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo de la tierra ni en las aguas debajo de la tierra para qué te vas a hacer una imagen cuando has visto la creación del Dios o sea el hombre a la imagen y en la semejanza de su creador la piedra o el templo no cortada no construido con manos del hombre sino con mano del mismo creador que todas cosas ha creado y finalmente podemos guardar habiendo recibido la completa revelación el primer mandamiento que es no tendrás dioses ajenos delante de mí porque has recibido a Él antes que cualquier otro en espíritu y en verdad